oye que lo que es mi gente estamos aquí el día de hoy como le dicen este bloque aquí los tres brazos siri los tres brazos siri par de cara reconocida a la olinza a la vuelta porque ahora tú eres un guardia un wechimane yo soy policía que te voy a salir a buscar presos ya y tú el que tira fuego por la boca a mi me dijeron que ahora tira fuego por el culo le llegaste la estamos aprendiendo por todo el agua está por el huevo como que te dicen a ti y ranking metiendo mano el día de hoy estamos con el hijo de dejar acá kiko aquí tira por la trompa para la cámara suelta ay mi madre el hijo hará kiko está defendiendo que el cherry tu hermano ayer del cherry que fue lo que pasó no creo que el cherry se la puso y se le pone a él también sin fuerza pues sí para que no fuese mucho ok entonces el hijo de hará kiko ahora viene a que a defender a su papá como el papá de petit tira el cherry que lo que tú le va a decir ok entonces hablamos del flow que tuviera de nuevo ahora enfocamos los pantalones un estilo mío propio eso es como mochado los pies de amado de la carne y también apunta dañando ropa el dañar ropa se llama ese flow de parana para que mate carolina como así que el poder él tiene el tiempo el cruz está lleno lleva está lleno de lo de todo entonces tú funge como manager del cherry y está claro de la potencia del cherry este el hijo de hará kiko el carlos a salvador hará kiko tú crees que él pueda con el che no puede ni conmigo se me no corre o diga que no puede con el hoyero que ver la verdad por el día capricornio entramos ya ustedes tienen uno que sea tú que eres grande para que usted haga una sombra con él yo lo mato y dice lo come y ese pantalón así tu tú quieres matar gente de un trompón con ese flow con ese no con este comiente que le vamos a dar mira con este que le vamos a dar y ya tú chavos que él me pone la aplican a esos menores antes de comenzar con la entrevista sería contigo yo quiero uno que se ponga una sombra con él a ver si puede entiendes entonces es un todo eso me aplastado manito es un bobo mi loco el loco un bobo si me lo pongo con él a llamar a los otros guantes y buscamos los otros guantes ve 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 yo voy a ver si me lo pongo esto lo que va a atacar si es un toto somos aplastados yo no sé una sombra tú estás cuando yo cuando yo me lo ponga con él le llamaban a la cara está asustado me lo pone te lo pone como lo pongo como sea pero la pampa que la pampa que la jaraca el paquete está asustado el hijo asustado para la base lo va a comer con yo yo te va a matar casi está asustado tu juego vamos capricornio echen para atrás echen para atrás echen para atrás es una sombra rápido es una sombra rápido más mía cuál tú vas tú yo voy al mío el de ese ima el detrutor ok como así tú eres boxeador que yo yo que si yo soy boxeador yo soy todo lo que tú quieras menos lo que tú bueno está bien ven 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 a ver el trompo en la gomita en la gomita que tú le quites el flow de la gomita se fue a pico es un tostico eso me ha aplastado ven 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 echen para atrás echen para atrás espérate 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 echen para atrás echen para atrás ven 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 cuidado cuidado ven 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 hay un bebé le bajó la azúcar y una mente hola haraca kiko y su hijo pero el movimiento que hable conmigo como que le dicen así más él se iba es duro tú fuiste el primer dúo con el que tuvo con cherry también también y con el lince con uno de los lince también con cuál de los lince con este ustedes aquí además son duos viviendo los duos no porque tú sabes que cuando uno confía en el otro cuando hay pureza y ese puro estamos con los puros puro con los puros cero doble ahora ni perico ni guacamaño ni ciguita ni palome la real y vemos que el flow tuyo nuevo la compañía esta cadena cuánto hay ahí el par de pesos por eso es poco eso se llama tejido mónaco mónaco eso es poco no 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 hay por lo menos 30 mil entre las dos totales el barón no miente randy no lo digo no hay 30.000 en el flow en el flow de 30.000 claro el flow para 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 el flow más menos cuando cuesta en su tenis lo que no puedo decirlo ahora puede siguiente lo dio no quien me lo compró yo solo yo te lo digo quien lo compró el que sabe rangueado rangueado lo compró sabe de los tenis el chico para que me va a quedar con todo aquí con tokyo motor ok yo veo que tú tienes una fábrica de personajes aquí porque tú me vaya diciendo quiénes son esta gente que te acompaña algo de di ahora mira ese nariz millonaria el arte bate nariz millonaria y rapeando ese es el llamante de los códigos también mira mi simila que te voy a decir algo cual tú crees que fue el problema genético que tú trajiste que tiene nariz tan grande y te sobresale de la cara un gemelo del huevo espérate la nariz tuya gemela de que el huevo ya pues tiene un beso más historia duro así me van como genera y sí me quedo aquí tíralo con la boca no con la nariz con la boca y diablo que haga mira me puse pecha para lante vengo diferente ya tengo los guantes los panes egoísmo y hace rato estoy consciente no lo que usted tenga lo que usted sea de la mente el combustible humano sale caro no se puede andar en gente prende y acelera que hay que salir de este círculo con mi buena fe me ha ido mal con ningún un pana quiero vínculo desde que corona se te viran te quieren hacer ridículo por eso desperté raciones y gracias a dios cruzó el capítulo mientras tú eres rana ellos te aman para que la ms diamante mire esa cadena tenía un baño de oro pero se le fue el baño de oro ya esta cadena era tuya porque yo no olvido y tú será dite claro papá cuando costó la cadena que tú tenías pero cuánto costó costó para el de peso porque yo sé que no son de oro son plata con baño de oro yo no sé si ese de oro eso de claro que de oro no porque de oro mira lo hay tú tú sabes cuál es el oro por la nariz que habló seis mil quinientos vales ahí en la mella claro ya porque te dicen porque yo soy el dj rompedor el que rompe candado rompe puertas y rompe gente tú tienes nieto ya nieto estamos en eso a mí quién quién tú sabes el biberón secreto tan sofocado con el tipo para el secreto un tipo que hay que tener un respeto suelta el tema y dice yo me voy de un barrio calentón 3 para saber que el fogón me creía haciendo huelga y metió en el callejón yo siempre he dado la para cuando coge el micrófono dure palieño ha hecho chao pero ya volvió al fogón hecho pared y avería también he matado un bronc no me importa lo que diga no han estado en mi pantalón a mí me han trancado el juego pero la tengo bajita guerrero de corazón rociado con agua bendita que lo que llama quito peleó pero la aplica también rapeando oye que lo que llegó la hora de poner su puerto a todo el rapero hueco le guardé entre la boca con lo que le dicen sueco rabia lo que suelto con el rata por los huesos para el gotero de tu sin gasolina con hielo seco música para fresco de este flow soporte el peso poderoso como huesos de este royal salgüileso alto de su dema eres tú fucking discrimine el de la nueva la nueva bola tú sabes tres decir y papa ver a ver a bloque nevera oye que lo que esto es código de barrio el que lo quiebre puede ser que un día se muera se suman enemigos mientras sube mi cartera fumando feliz con la cartelera mientras cual le cuentan cuánto tienen el toque adentro como fiera nunca he tenido kilos pero estoy con el que tiene ensuciándome la mano tu papel año a veces consistencia no paciencia dejando de serrana estoy haciendo diligencia mango una planta nueva se quedaron sin señal la parábola es claro se la vuelven a robar este bloque es el bracero de los freyler suena mal tú estás loco y todo aquí lo que vamos si copa está ahí está bien está bien esto es yo con un verso contigo verso que tú me tienes un verso amanecido desconectado seguimos chipeado pasamos de gramos paquilo estamos burlados estamos celebrando y los cuartos ni están contados el oro me persigue yo pasado de piqueteado tengo unas evitas que me lo de en todos los lados bajamos en un formato que te va a quedar frisado yo sí canto tú no cantas tú desencanta perdí la cuenta de las mujeres porque son tantas veces que al señor le rece que llega el progreso y la olla se desaparece a veces siento que me pasé pero yo sé que yo perseveré porque de esto yo tengo sé mucho me borraban cuando mandaba a veces trabajé con el tipo o sea yo soy el que sé tú que llegaste con un río fuerte tú lo que es ve acá ve acá ve acá ese es el mío oye ese es el mío rato un gran momento freno yo te frené yo que lo que tú quieres está bien 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 espérate 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 un verso un verso espera de cámara espérate te tengo un secreto para ti tú me vas a decir si o no ¿cuál es el secreto? voy a decir a ti personal bájalo Sí, sí, es verdad, tienes razón, tienes razón Él está claro, está claro, está claro El diablo, mira eso, mira eso, grávame Grávame eso, grávame eso, grávame eso Miran los flow que andan aquí ¿Cómo le dicen a eso, Manuel? Super King Kong ¿El King Kong? Ven acá, ven acá, denle para acá ¡Voy, voy, voy, voy!